Yo esta profesión, Antonio, no la concibo sin ilusión, ¿verdad? Y yo no sé qué es lo que más ilusión te ha hecho a ti de toda tu carrera. Me hace mucha ilusión cuando consigo cosas que a priori parecían imposibles. Lo que más me ha hecho vibrar de verdad, sentirme completo, ha sido cuando he hecho teatro. Nunca pensé que sería capaz de escribirlo primero. Una vez lo tuve escrito, empecé a tratar de interpretar. Me arrodeé de profesionales, me ayudaron muchísimo a entender y a interpretar, sobre todo. Y cuando llevé la obra adelante, que fue uno de los proyectos más ambiciosos de mi vida y donde más me la jugué, tengo que decir que por otro lado también han sido las satisfacciones más grandes porque, no sé, creo que el no estaba en grande desde el principio. Y al final ha sido uno de los proyectos más ambiciosos y desde luego importantes y satisfactores de mi vida. Pues mira, yo ahora que hablas del teatro, porque yo no concibo ni la vida sin ilusión, ni el trabajo sobre todo. Entonces cuando yo en un proyecto he dejado de creer o no he notado ilusión, yo me he ido del proyecto. Pero así, ahí es donde muchas veces tengo un poco de inconsciencia o de mentalidad un poco kamikaze. Me da igual las consecuencias, yo aquí no estoy a gusto y me voy. Y ya está. Y cuando he conseguido algo inesperado y que además lo daba un poco como por perdido, es lo que más ilusión me ha hecho.